Hay que cuidar al paraíso, como nos dice Santiago Pavlovich. Vamos a otro tema. Bastián Requena es el último narcomúsico chileno encarcelado por sus vínculos con el tráfico de drogas. Un supuesto artista que se une a otros cantantes que también están en prisión preventiva. Todos ligados a un movimiento que cada vez crece más, con miles y millones de reproducciones en distintas plataformas. Revisamos el siguiente informe. Dice estar cocinando, lo cierto es que no es un chef. Habla de generar dinero para él, eso es un placer. Él hacía alusión a lo que se dedicaba. Dentro de las hipótesis que se manejan en la investigación es que ellos mismos elaboraban la sustancia. Bastián Requena, cantante aficionado de TRAP, para la policía integrante de una banda de traficantes, a sus 29 años no tenía antecedentes. De ahí lo llamativo del caso, porque literalmente a viva voz comunicaba su vinculación con hechos que hoy son investigados. Para el Ministerio Público era líder de un grupo de otras cinco personas dedicados a la preparación de inicio a fin de droga sintética. Tenía marihuana, pero MDMA y Tusi era lo que cocinaba. Este sujeto se dedicaba a difundir la actividad ilegal que estaba realizando. Utilizaba diversos medios para difundir tanto la preparación de la droga que realizaba, como así mismo la distribución que realizaba. Se hacía llamar Wit Mafia. Sus letras hablan de rivalidad con otros traficantes, pero principalmente hacía gala de sus productos ilícitos. Esta es la droga que hay con la que riego todo el continente. Un fenómeno para nada nuevo. No es el único traficante que ha incursionado en la música urbana. Casos hay varios. La ambada huaracha es uno de los temas del artista Chucky Indica. Tiene más de 600 mil visitas en YouTube. Ritmo contagioso de quien hoy está imputado por tráfico de drogas. David Cornejo, de 27 años, fue detenido en septiembre del año pasado en Lo Espejo, acusado de liderar un clan familiar. Sus producciones, según la PDI, eran financiadas con dinero ilícito. Hay una imitación, una importación desde países extranjeros, donde también existe la narco cultura. Y también se está utilizando acá en nuestro país. Si hablamos de influencia extranjera, el narco corrido juega un rol preponderante, subgénero propio de México. Habla de historias de traficantes, asesinatos y un estilo de vida ilícito. Y un subgénero musical local, conocido como Narco Corridos. Canciones que cuentan historias sobre grandes narcotraficantes. Surgen la década de los 20, con prófugos de la revolución, pistoleros, hasta abarcar el mundo narco ya en los 30. El contenido sigue siendo el mismo, replicado ahora en Chile. Chukindica fue formalizado en su momento por tráfico y se mantiene hasta hoy en prisión preventiva. Con una indagatoria todavía en curso. Misma situación para Miguel Varaona Arriquelme, más conocido como McAllister. Miles de visitas en sus canciones. Sin embargo, fue capturado por la PDI, también por vínculos con la droga. Tenía cocaína y marihuana, cayó junto a otras cuatro personas. Se encontraba el líder de la estructura, apodado McAllister. Quien es un cantante de trap, que se ufanaba de las actuaciones de tráfico que realizaba su estructura a través de videos musicales. Dinero, autos de lujo, joyas y armas. Los símbolos se repiten en cada producción audiovisual. Generalmente realizada por profesionales. Un complemento casi natural para el contenido, digamos, artístico. Se buscan el máximo beneficio, con el menor sacrificio posible. Eso lo hace delincuentes, como cualquier otro. Que le hablen al pobre pero honrado y decirle lo poco hábiles que son. Que ellos venían de la misma situación y miran la diferencia que hay ahora, digamos. Jota Emiliano es otro cantante que se encuentra en prisión preventiva. Es acusado de participar en una serie de homicidios en Maipú. Además, se le incautó droga y armas. Josué Salas, su verdadero nombre, está vinculado judicialmente a balaceras, tres muertes y dos heridos por ajuste de cuentas en la Villa San Luis. Han habido siempre producciones culturales asociadas a grupos que delinquen o que, para decirlo técnicamente, toman medios no tradicionales para alcanzar los mismos fines. Es casi como demostrar la, entre comillas, de fachate de decirle a mí no me importa nada. Ni la policía, o sea, el poder que tengo yo y alcanzo con esto va más allá de. Todo esto podría explicar el estilo irreverente y confrontacional de las letras, desafiando leyes, autoridades y policías. Conexión evidente entre música, delitos. Aún así, son producciones que cuentan con miles e incluso millones de visitas. Yo creo que hay mucha gente que se siente atraída de manera natural por este tipo de mundos porque los mundos oscuros siempre generan atracción. El mundo de la mafia, el mundo del narcotráfico, el mundo de las pandillas callejeras. Todo el mundo al que elude los narcotraficantes y al que elude la música vinculada a las drogas siempre genera una atracción. Ahora, va a depender de cada persona de qué tipo de influencia tiene en él. La detención de Bastián Requena visibiliza aún más la proliferación de traficantes aprovechando las plataformas musicales. With Mafia, según el caso de J. Emiliano, McAllister y Chuk Indica. Este perfil es aquellos nuevos traficantes que tienen asociado la narcocultura con diferentes manifestaciones. Una de ellas es el acercamiento a la música, principalmente reggaetón. Tratan de demostrar aquellos ilícitos a los que se están dedicando. Según los expertos, están cada quien dejarse influenciar por un movimiento que crece cada vez con más fuerza. Hay verdaderos artistas, otros que solo lo usan como camuflaje para sus actividades ilícitas. Distinto es el caso de los niños, donde la presencia de los padres y vigilancia a sus rutinas se hace más necesaria que nunca. Esto ha sido directo para mi gente. Esta es la droga que hay con la que riego todo el continente.